La peor tragedia de la historia aérea argentina tuvo lugar en el aeroparque de Buenos Aires. Acaban de llegar los cables que son terribles. En la noche del 31 de agosto de 1999. Todavía nuestra labor profesional, obviamente conmovida por lo que estamos viendo, el vuelo 3142 de líneas aéreas privadas argentinas. Debía partir con destino a la ciudad de Córdoba, pero nunca logró despegar. Se estrelló en uno de los extremos del aeroparque metropolitano, pertenecía a la empresa Lapa. El avión es de Lapa y llevaba 130 pasajeros. Es el peor accidente de aviación en la historia de Argentina. El comandante nos dio la bienvenida. Que íbamos a despegar. Señorita, ¿qué es lo que nos dice? Le salió al comandante. Le salió al comandante. Le salió a la detenida a bordo de nuestro vuelo 3142, donde estén a la ciudad de Córdoba. Nos dijo el nombre de las azafatas. Nos dijo que íbamos a tener una hora diez de vuelo. El clima en Córdoba y demás. Que ajustemos los cinturones. Y en Lapa literalmente se prendían alarmas y alarmas y alarmas y alarmas de todo. Y la gente, por presión del gerente de operaciones, a que salgas con el avión de cualquier manera, pero que salgas, lo importante era que salgas, entonces salían sin toboganes, con flaps que no bajaban. Cuando estamos por despegar, que uno que viajó en avión lo conoce, empieza el avión a carretear, a tomar vuelo. Comenzó su tarea de despegue y pocos segundos después de haber comenzado esas acciones. El avión se precipita a tierra luego de cruzar la costanera e impactar en una casilla de gas que había en un terreno de enfrente. Y el avión se parte por la mitad y empieza a incendiarse. En los 750 metros que recorrió el Boeing 737 de Lapa, derribó el cerco perimetral del aeropuerto. Cruzó la avenida Costanera, pisó un auto, chocó contra unas máquinas viales, se estrelló contra un terraplén y una planta de gas, y se incendió sobre la costa del río de la Plata. Fallecieron 65 personas y otras 34 resultaron heridas. Hay mucha gente de la que no se sabe nada todavía. No, no, salí por la puerta de emergencia, por la puerta de emergencia que estaba atrás nuestra. Vi a mis compañeras agarrarse de la polla cabeza, quedó todo oscuro. Yo gritaba un montón, quedé atrapada entre los asientos, no podía soltar mi cinturón. Lo veo a él que atina a querer sacarse el cinto, yo no me podía sacar el cinto. Sentí que me moría literalmente, sentí que me asfixiaba, sentía calor. Ya había fuego, cada vez más fuego, humo, fuego. Y ahí cuando algo que me soltó el cinturón, y me dijo, salí, vino una ambulancia. El señor de la ambulancia me puso en una camilla y me preguntó si, me dijo, hija, ¿sabes rezar? Y le dije sí. Y me dice, reza muy fuerte hasta llegar al hospital. Incluso hasta hubo víctimas que iban en un vehículo que pasaba por la costanera. Es decir, también murieron personas que no iban arriba del avión. Tenés una alarma que es un cuerno, es tu, 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 cuando no pones los flaps. Y los jets sin flaps no despegan. Le dieron potencia de despegue, seguía sonando, tu, 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 toda la carrera de despegue. El copiloto pregunta, ¿qué es lo que está sonando? Comandante dice, no sé lo que está sonando, pero está todo bien. Esto solo puede pasar en una cultura de operación como la del APA. Le avisé a todo el mundo del APA que eso iba a pasar, lo dejé en cartocumento y renuncié dos meses antes. Entonces, había mucha prueba, documentos escritos por un piloto de la compañía que eso iba a suceder en base a cómo se estaba manejando la compañía. A la autoridad aeronáutica en base a la vista gruesa que estaba haciendo la Fuerza Aérea en ese momento con el APA. A las imágenes en directo que eran desgarradoras. Se daban mensajes tan, tan erróneos y la presión era tan inadecuada y el mantenimiento era tan catastrófico. Eso es un cóctel, es fácil, no hay que ser adivino. Yo soy piloto, sé que si los aviones se vuelan de esa mañana, se caen. Es un hecho causa-consecuencia. Oh, Fernandito, querido. Amigos que vienen a saludar, se estrella en un emotivo abrazo. Son dos de los sobrevivientes, dos historias que tendrán para contar por el resto de sus vidas. Las primeras investigaciones establecieron que la responsabilidad inmediata del accidente fue del piloto y del copiloto de la nave, ambos fallecidos esa misma noche. La causa judicial, sin embargo, fue más allá y puso el foco en las fallas estructurales de la empresa, el gerenciamiento operativo de los vuelos y la política de recursos humanos de la firma. Todo el juicio de Lapa, tanto desde la época de sus albores, de la instrucción, hasta el juicio propiamente dicho, se centró en determinar si este accidente podía haber sido evitable y si había habido responsabilidades de los máximos directivos de la empresa en las tareas de capacitación y mantenimiento del avión. Para llegar a un juicio tardamos más de ocho años para que nos hicieran el juicio oral y público que comenzó en el 2008, en la cual había varios querellantes, en la cual de esos querellantes Lapa se encargó de ir bajando esas querellas por intermedio de dinero y quedó únicamente la Asociación de Víctimas Aéreas presente como querellante. En aquel momento Lapa competía con los ómnibus. Había promociones que decía, no sé, viaje a Tucumán y te ponían el precio del ómnibus y al lado te ponían el precio de cuánto salía en Lapa. Era muy parejo, era prácticamente... Entonces, esto llevó a que en el juicio se discutiera si esa política comercial de la empresa, que era una política comercial agresiva, había llevado a, de alguna manera, desatender los controles en materia de seguridad aerocomercial. Tras las declaraciones de 1.500 testigos y más de 30 imputaciones, a fines del año 2000, la justicia procesó a ocho personas, entre ellas a los dos máximos directivos de Lapa, a tres gerentes y a uno de sus jefes. Además, fueron acusados dos jefes de la Fuerza Aérea. Se logró probar que hubo responsabilidades en materia de control y de seguridad, de que, por ejemplo, las tareas que se hacían de mantenimiento de los aviones no eran las científicamente y técnicamente más apropiadas para dar seguridad. La prueba era aplastante. Yo fotocopié todos los registros técnicos durante una semana, todas las noches. Tuvo un, tuvo un, tuvo un fotocopia, fotocopia. Fui al juzgado con bolsos, pero bolsos de verdad. O sea, prueba había, de sobra. Hubo dos jueces que se hicieron los distraídos y la jueza San Martino emitió un fallo condenatorio y nos mandó a todos cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo. Fue uno de los procesos judiciales más largos de la historia argentina. En 2010, 11 años después de los hechos, la justicia dio su veredicto. Absolviendo de culpicargo a Gustavo Andrés Doyle. Sobreselló a los máximos directivos porque la causa había prescripto. Vino a Odito, no se puede entender. Absolvió a cuatro de los gerentes y solo condenó a prisión en suspenso a otros dos. Ocho asesinos, 65 muertos. Completamente defraudados, ¿no? Los muertos tienen ahí y ahí está la justicia. Para mí el 31 de agosto es el día de la impunidad, de verdad. Porque las impunidades que tuvo el dueño para armar un negocio, te diría, totalmente clandestinos, porque no cumplían con nada. Y en aviación llevamos gente. No, no hay forma de especular. No, no hay forma de especular. No, no hay forma de especular. Ocho a todos. Gracias por ver el video.